Les decía que Myanmar es un país que está ahora en crisis política, económica y social, doctor Fernando, desde que el ejército perpetró un golpe de estado el pasado 1 de febrero de 2021, sacando del poder a Aung San Suu Kyi, que fue premio Nobel de Paz, y quien lideraba un gobierno democrático en ese país. Ayer se conoció que la junta militar que gobierna actualmente Myanmar, doctor Fernando, ejecutó a cuatro activistas pro-democracia que fueron condenados a la orca por perpetrar y conspirar para cometer actos terroristas brutales e inhumanos como asesinatos, según explica un comunicado de la junta militar. Les quiero contar que el periódico Global New Life of Myanmar informó que entre los ejecutados está Yao Min Yu, más conocido como Kojimi, que es uno de los activistas quien era uno de los activistas más conocidos de las protestas pro-democráticas, y también el antiguo parlamentario Yoseya Tao, de 41 años, quien era muy cercano del expresidente. La agencia española de noticias EFE informó que los otros dos activistas ejecutados son La Mío Aún y Aún Tura Sao, que fueron acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente informante de los militares. Según la ONG Amnistía Internacional, doctor Fernando, estas son las primeras ejecuciones que se cometen en ese país desde 1988, cuando gobernaba la dictadura militar que estuvo en el poder desde el año 62, desde 1962 hasta el 2011. El año pasado, cuando la actual Junta Militar tomó el poder, el portavoz del gobierno, Sao Min Tun, se refirió a la pena de muerte en ese entonces y dijo que se aplicaría en Myanmar, alegando que está justificada y que continúa vigente no solo en ese país, sino en otras regiones. En Occidente, obviamente ya se han escuchado las voces de rechazo por esas ejecuciones, como es el caso de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, quien expresó, doctor Fernando, en sus redes sociales que está horrorizada por estos hechos y condenó la violación de los derechos humanos en Myanmar. También se pronunció el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en ese país, Tom Andrews, condenando también las ejecuciones y ha pedido a la comunidad internacional, por favor, que se actúe de manera contundente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también afirmó que estas ejecuciones son un ejemplo del desprecio que tiene la Junta Militar Gobernante por los Derechos Humanos y ha pedido que, por favor, se respeten a los birmanos que han demostrado que no quieren vivir en una dictadura militar. Y es que, doctor Fernando de Mar, de acuerdo con información citada por el diario El País de España, da datos entregados por la Asociación de Asistencia de Presos Políticos desde febrero del año pasado. Y tras la detención de Aung San Suu Kyi, el Tatma Dao, como se le conoce al ejército de Myanmar, ha asesinado al menos, escuchen, 2.114 personas. En medio de las manifestaciones en contra de la dictadura militar y 11.759 se encuentran en este momento detenidos. ¡Ay, María, por Dios! No faltan cosas en todas partes del mundo y esta es sencillamente catastrófica lo que nos cuenta Cindy Larrota que pasa en Myanmar. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a manejar esto? Un gobierno militar lleno de crueldad sacrificando a la gente que está tratando de luchar por una democracia así sea imperfecta en Myanmar.